Hola amigas y amigos de Youtube Bien, pues vamos pues a la lectura para Aries Veamos Bueno, en el plano efectivo, en el amor Veo, parece ser que esto viene ya desde atrás Si bien viene como mínimo desde el mes de junio Yo diría que inclusive viene de más atrás, es más posterior Los arianos del primer decanato que estén en una relación de pareja Están como con dificultades Hay muchas peleas, perdón, muchas disputas No se ponen de acuerdo Es como una intención de doy mi brazo a torcer Pero es que no puedo, no puedo, me saca de los nervios Es una situación un poco estresante Y la verdad es que esto les está trayendo bastantes bloqueos Están un poco como inquietos, bloqueados No saben cómo salir de esta situación Es como unas peleas constantes Es algo que va más allá Es superior a su voluntad Es que les sacan de quicio Para las personas que estáis solas Tanto los aries como las arianas del primer decanato Que estáis solos en este momento Es algo similar Esa persona que te gusta O en la que te has fijado en ella Parece que no hay comunicación Que cuando habláis Pues si lo hacéis No hay como comprensión No llegáis a un acuerdo Es como que a lo mejor alguien te dice Mira, acércate Que me ha dicho que sí Que le gustas Pero tú luego vas Y no es lo que esperabas ¿No? Es un poco también Problemas de comunicación ¿No? Y esto acaba también haciendo Que te encierres Que te aísles En ti misma o en ti mismo Y que no sepas muy bien Qué rumbo tomar ¿No? Esto parece que se arrastra ya Desde hace un tiempo atrás Pero Las cartas me dicen Que esta situación Va a finalizar por fin En este agosto de 2014 Aunque empezaréis todavía Arrastrándolo Habéis terminado julio Y tenéis esta sensación Empezáis agosto Y tenéis como esta sensación todavía ¿No? Pero se va a arreglar La situación esta se arregla Parece que Las personas que estáis en pareja Como que la relación Se vuelve a consolidar Que habláis Que hay un Hay muchos sentimientos La convivencia vuelve a ser grata ¿No? El matrimonio Vuelve a estar feliz ¿No? Como que esas peleas Quedan atrás en el pasado Que tampoco a lo mejor Eran peleas muy graves ¿No? Simplemente eran Distintas perspectivas O contrariedades Pero bueno Esto se va solucionando En el mes de agosto Y para las personas Que estáis solas O solos Pues parece que Ocurre algo similar ¿No? Esa amistad O esa persona Que te gusta ¿No? Que te hace tilín Pues está destinada A una feliz conclusión Quiero decir Habrá un acercamiento Y será muy positivo O sea Que no tengas miedo Y acércate Estas Discusiones O no llegar a un acuerdo Esto se va a solucionar A medida que avance El mes de agosto El mes de agosto O sea que Más bien Quizás a mediados Pero yo veo Que la situación Se consolida Y que es positiva ¿No? Aparte Veamos 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 Me confirman Los arcanos Que sí Que las personas Que están en pareja La relación Se consolida Es duradera Es fiel Por si alguno O alguna Tenéis dudas Es fiel Y que esta paciente Espera Ha merecido la pena Si hay algunos Que estáis Separados temporalmente Del compañero De la compañera Hay acercamiento Y ese abandono De esa persona querida Servirá para reflexionar Y madurar Y para evolucionar Que todo vaya bien Y que todo sea positivo Y las personas Que estáis solas Pues lo mismo Si te gusta esa persona De ese chico O esa chica Lo mismo Acércate Porque sí que se ve Un feliz futuro juntos O al menos Con vistas De que pueda serlo En el tema laboral En el trabajo Pues pasa Tres cuartas partes De lo mismo La verdad es que Estos arianos Y arianas En el tema laboral Los que estáis trabajando Actualmente Parece que Estabais atravesando Un momento difícil ¿Vale? Y vosotros Que no soportáis Los consejos Y sobre todo Si os imponen algo Bueno Eso es superior a vosotros Como buen ímpetu De áreas que sois Pues estáis como que Refugiados En una soledad Es decir Si estás en el trabajo Te sientes como Que no quieres saber Nada de los demás Que no te digan nada Que te dejen en paz Que tú ya sabes Lo que tienes que hacer Que no te manejen ¿No? Y estás pasando también Como una racha En el trabajo Esto también Podría derivar A las discusiones Que hablábamos antes En el tema del amor En la pareja Que todo lo que aporta Al trabajo Pues lo descargarais En casa ¿No? También esto Podría venir Un poco de ahí El caso es que Si es cierto Que veo como Como en un pasado También que arrastráis Pues agobio En el lugar de trabajo ¿No? Bastante Y los que tienen un negocio Pues es como Que habían bloqueos Que no habían clientes Que todo estaba retrasado Que no hay ventas Que no O que no hay gente ¿No? Es un poco Algo como El suspenso ¿No? Esto cuánto va a durar No saber Cuándo va a acabar Esta situación ¿No? Y estáis un poco Con esa Desgana ¿No? La palabra es Desganamiento Y Y La rabia contenida ¿No? Porque vosotros sois Los alianos Muy luchadores Y lo queréis todo Ya Además Y sois Personas muy Perfeccionistas Muy luchadoras ¿No? Y esto de que La cosa esté tan baja O que en el trabajo Hay ese ambiente Tan negativo Pues os puede Os puede Los nervios ¿No? Las personas Que no estáis Trabajando Actualmente ¿Eh? Los alianos Que no estáis trabajando Pues Está un poquito La cosa parada Es verdad ¿No? Que está un poco Así en general Pero os veo Como con búsqueda Pero son todos Negativas ¿No? Que vas a una Que vas a una Entrevista de trabajo Todo parece perfecto Estás preparado Parece que la cosa Ha ido bien Pero luego no te llaman O ni siquiera O ni siquiera Se ponen en contacto Contigo ¿No? Es un sinsabor ¿No? Es la sensación De que haces Lo que hagas No sirve para nada ¿No? Es un poco Un bloqueo También Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me dicen Los arcanos más? Vamos a ver Vamos a ver Las personas Que estáis estudiando También me marcan Que ha habido Suspensos Que habéis quedado Ahí asignaturas A medias Y que bueno También hay gran Preocupación Por este tema O las personas Que se estaban Preparando Para un trabajo O que estaban Haciendo un curso Relacionado Con un trabajo Para evolucionar Laboralmente Parece como que Tampoco sale ¿No? Que está como Estancado También También me marcan Esta negatividad ¿No? Veamos A ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno De todas formas De nuevo Hablamos de A mediados De agosto Las personas Que están En una empresa Trabajando Pues parece que La situación Se relaja ¿No? Que se solucionan Esos problemas Esas Incomprensiones Que habían Y bueno Todo sigue Más o menos Dentro de la normalidad ¿Eh? Tampoco Parece que Vamos a ver Que Vamos a ver Veamos Veamos Bueno Quizás 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 Si hay Algunos De vosotros Arianos Que estabais Esperando Un aumento De sueldo Puede ser Que este se dé No será Deslumbrante ¿Vale? Pero aquello Pero aquello Que habéis pedido Quizás Es un adelanto Quizás Un aumento De sueldo Parece Que se está También Por lo tanto También Las cosas Se van Solucionando Empieza Un poco Todo El mes De agosto Arrastrando Estos meses Anteriores Un poco Agobiados Con cargas Pero A mediados Del mes De agosto Todo se va Tranquilizando Todo va Llegando a su sitio Y las personas Que estáis En paro Que no estáis Trabajando Bueno La cosa Está un poco Parada Todavía Todavía Está un poquito Parada Pero Como que quizás Alguien O algún amigo Algo os pueda Ofrecer Un trabajillo Aunque sea Temporal Y bueno Parece que Salís un poquito De este paso Pero no desesperéis No desesperéis Y vamos a ver Vamos a ver Ese Básicamente Es esto Y las personas Que estudiáis Pues Quizás Si Marcan Exacto Que bueno Tendréis una oportunidad Para aprobar Como esos exámenes Quizás Más posteriormente Puede ser Que recuperes En septiembre Por ejemplo Las personas Que estáis estudiando O las personas Que estáis estudiando Para un curso Que bueno Que de repente Os suba una energía Que os sentiréis Con más energía Para terminar el trabajo Entregarlo Y A lo mejor Estás haciendo un curso Que no es de tu agrado Que lo haces Para entrar en un trabajo Lo comprendo Que son esas cosas Que a veces uno hace Con desgana Pero bueno Tiene como una energía Que te va a decir Va venga Lo tengo que hacer ¿No? Y parece que Que sí Que comienzas a verlo De otra manera Lo tomas con más Al menos Con más disciplina En el tema De la salud Vaya Veo que Que hay Arianos O arianas Que habéis estado Malitos ¿No? O que os encontráis Mal Pero no No es un mal Mental Digamos Quiero decir Es Es físico ¿Eh? O sea que no No son como Depresiones Aparte de que Habéis pasado unas rachas Que esto lógicamente Os puede hacer caer En bajones ¿No? Pero es más un mal físico ¿Eh? Es un desequilibrio físico Y O puede haber personas Que hayan tenido Como algún Traumatismo ¿No? Alguna rompedura De hueso Por decirlo de alguna manera O algún Accidente Aunque No grave O Bueno Pero accidente en sí ¿No? Y veo como que Bueno Que habéis estado Como Que habéis pasado Una gacha malita ¿Eh? Que habéis estado Con problemas de salud ¿Eh? Esto se soluciona Afortunadamente Que bien Esto se soluciona Porque veo también Que estáis Actuando Bueno O vais a tener O ya estáis buscando Eh Ayuda médica O consultando Con nuevos médicos Si es que ya teníais Un diagnóstico Y no estabais conforme Veo que hay un movimiento En busca de médicos Y lo encontráis ¿Eh? Daís con un profesional Reputado Y que os ayuda A encontrar las soluciones De hecho Es que os vais a poner Muy bien Porque también Me lo marcan Los demás Arcanos ¿Eh? Es como que Volvéis a tener Esa energía ¿No? Esta energía Os viene Ya en agosto ¿Eh? También veo A personas Arianos O arianas Que vais a estar Pensando En empezar Una dieta O que estáis a dieta O apuntarlos Al gimnasio Pues es Un momento Propicio Idóneo Y es más También podría venir Así como personas Que han estado Malitas ¿No? O que han estado Por ejemplo Hospitalizadas O que se han encontrado Mal Físicamente No hace falta Que estés hospitalizado Simplemente Pues no sé Que Yo que sé Que te ha salido Un orzuelo Por decirlo De alguna manera ¿No? Y que van a encontrar Al especialista Al oftalmólogo En este caso ¿No? Es un ejemplo Pues también veo Las personas Que empiezan a hacer Una dieta O que la estaban haciendo Pero no les daba resultados Pues ahora Como que Que unido al gimnasio O a los deportes Al aire libre También ¿Por qué no? Porque es buen tiempo Si quedo la presencia De alguien Un hombre Que les va a guiar Ya podría ser Bien en el gimnasio Pues no sé Un entrenador personal Un monitor Que les va a guiar O Que van a estar Arropados ¿No? Que veo que es Esa dieta Y ese entreno Pues les va a ir Muy bien Además los arianos Necesitan mucho 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 El deporte Y lo veo muy marcado O sea que viene Como un periodo En este mes de agosto De resistencia física ¿No? De vitalidad De sentirse bien ¿No? Y para las personas Que han estado hospitalizadas O que se han encontrado Mal ¿No? Con problemas Síntomas Síntomas fuertes De alguna dolencia Veo una curación ¿Eh? Me marcan Al menos A mí me marcan Lo entiendo así Una curación ¿Eh? Una alta hospitalaria Una rehabilitación Son cartas bonitas ¿Eh? Sí Una regeneración ¿Eh? En sí es una regeneración Para todos Porque tanto Para el que tiene El orzuelo Por decirlo de alguna manera El encontrar la persona Idónea Que le dé el tratamiento Para que esto Se marche Pues es una regeneración Tanto para la persona Que comienza la dieta El ejercicio Y va a funcionar ¿No? Que lo necesitaba Pues es una regeneración Y esta para las personas Que hayan estado hospitalizadas Pues veo una alta hospitalaria Y es muy bonito Porque es como una curación espiritual En sí Para todos vosotros arianos Que os lo merecéis Bueno, esto ha sido todo Espero que haya acertado A veces no es fácil En la distancia Pero eso sí, sí Lo que es siempre sencillo Es enviaros Mucho, mucho, mucho Cariño Y muchas gracias Por escucharme Gracias 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 Gracias